Conocí a su música, pero personalmente no lo conocí. Y cuando lo vi tocar, me motivé mucho con su música y fui a conocerlo más de cerca. Le pregunté por las partituras, me dijo que esa música no estaba escrita y él la tocaba de memoria. Después supe que Ñico era de una formación empírica en cuestiones de teoría de la música y casi prácticamente empírico también como guitarrista. Eso me motivó muchísimo y me puse en función de transcribir su música. Las primeras partituras se publicaron en 1988 por la editora Egrén y posteriormente ya en mayor número se hizo una edición en el Museo Nacional de la Musica. Yo tendría muchas cosas que decir de él, pero hizo unos apuntes aquí que quisiera leerles. Ñico fue como el mundo sonoro que nos legó, noble, sencillo, natural, familiar. No compuso muchas canciones, aunque varias de ellas puede afirmarse que son antológicas dentro del movimiento del feeling. Una vez me comentó que había compuesto pocas porque él era esencialmente un hombre feliz sin conflicto sentimental. Y yo creo que era así, que fue feliz con su esposa e hijo, con su profesión de ingeniero civil, con su cubanía y con la música que hacía guitarra en mano, que expresa todo eso con una especial identidad. Se puede hablar ampliamente de sus piezas para guitarra que constituyen el núcleo de sus composiciones, de la riqueza rítmica y armónica que plasman, de su originalidad en el manejo de los temas de inspiración popular, de la complejidad técnica que presenta, pero es importante decir que todo eso surgió de una extraordinaria intuición. Por todas esas razones yo creo que Ñico está dentro del grupo de los compositores clásicos de nuestra música popular cubana.